Y que tengamos en esta oportunidad esta propuesta de que podamos ofrecer nuestro camping municipal con nuestro albergue municipal. Tuvimos contacto luego de que nos comunicaron que se iba a hacer esta actividad en nuestra ciudad con algunos dirigentes del club de Boco Unidos de Corrientes, así con Roberto Marioni y otros dirigentes donde nos comentaban de su proyecto y realmente algo muy importante de poder ser nuestra ciudad uno de los lugares donde van a focalizar estas actividades que realizan de intercambios pero también de busca de oportunidades. Así que allí establecimos también un diálogo importante con nuestro dirigente donde también podrían surgir algunas propuestas a futuro, a trabajarlo con los distintos clubes también que creo que va a ser muy importante y por supuesto con la Liga de Fútbol que es el organismo, la institución que nuclea a toda la actividad.